La quinta edición del rally extremeño llegaba cargado de emoción y es que en Río Lobo se decidían prácticamente todos los títulos de la temporada. El más valioso, el de campeón absoluto por el que pelearían Amador Vidal y Jorge del Cid. Ambos llegaban separados por la mínima, dos puntos de diferencia en la general provisional que los convertía en los dos grandes favoritos. Pero a Plasencia otros tres pilotos llegaban con opciones. Eduard Forés, Carlos Aldecoa y Nils Solán soñaban con una carambola que les pudiese coronar como campeones de España. Ninguno lo tenía fácil y es que los más de 100 kilómetros cronometrados se encontraban en muy mal estado y la mayoría de los equipos sufrían diversas averías mecánicas. Los que no fallaron fueron Amador Vidal y su polo que tras acabar en segunda posición conseguían cumplir su gran sueño. Se coronaban como los flamantes campeones de España de la temporada 2014. Lo hicieron tras mantener durante toda la jornada una intensa y deportiva lucha con Jorge del Cid. Desafortunadamente el piloto vasco abandonaba tras sufrir una salida de pista a falta de tres tramos para el final. Un abandono amargo cuando era líder de carrera y campeón virtual del campeonato. Con del Cid fuera, Amador solo tenía que llegar a meta. El de Vimianzo se aislaba del resto de rivales y conseguía el título. Un sueño que ha llegado sin querer. Lo que comenzaba como una aventura entre amigos sin afán de ganar tan solo de competir y divertirse se convertía esta temporada en un impensable y valioso título. Nils Holand se llevaba la victoria en Cáceres. Es otro primer puesto absoluto que se une al cosechado en Cervera y que le da al piloto un plus de confianza y ganas para seguir compitiendo en el CER. Lo cierto es que el catalán no lo pasaba nada bien en Río Lobos. Sufría diferentes problemas mecánicos como un fallo en el turbo o problemas en la dirección asistida. La felicidad no lo pasaba nada bien en Río Lobos. La felicidad no lo pasaba nada bien en Río Lobos. Que perdía esta plaza tras unos problemas en el diferencial trasero de su Evo 10. Eduard Forés se proclamaba en Río Lobos campeón de España del grupo N a pesar de los problemas de cambio en su Evo 9. Conseguía finalizar en cuarta posición de este grupo, lo que unido a la no victoria de David Quijava, dejaba el título en bandeja. En dos ruedas motrices la victoria de la prueba y el título se lo adjudicaba José Luis Peláez que vencía en Río Lobos por delante de Manuel Gómez Manzanilla y de Ángel Paniceres. La felicidad no lo pasaba nada bien en Río Lobos por delante de Manuel Gómez La felicidad no lo pasaba nada bien en Río Lobos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.